¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! y Oturumela unamundeshiko Yorera mweke muneke Pausia unamuinenia Okaistarelia Nochapelia Mahave na mantoya Elelo mulelia Oninyuhinelia Papantiki wenke Chumilete nyumulelie Ama Katarina Papajaki soni Kumakotai Para wala kashanala Bibi lelo inuwa Enamani ba wohia Pausia unamuinenia Enamani ba wohia Respetu baekele Oturumela unamundeshiko Yorera mweke muneke Pausia unamuinenia Okaistarelia Nochapelia Oturumela unamundeshiko Yorera mweke muneke Pausia unamuinenia Okaistarelia Noturumela unamundeshiko Yorera mweke muneke Yorera mweke muneke Pauzia unamuinenia Ocastarelia No chapele ya Oturo me la o na monte Chico y orera Mueke moneke pausia O na mwinele ya Ocastarelia No chapele ya Tio Mustafa Ansizi Jemusi Temu Chawal Avua Yuga Momadi Luana Awa Ancha Almina Konani Nyangu Lucia Go Tio Susi Ureña Nyamu Anika Zaita Fatima Kia Katarina Kitu mye Kurowe kume Toda familia zera Hayavano Kitu mye Kitu mye Oturo me la o na monte Chico y orera Mueke moneke pausia O na mwinele ya Ocastarelia No chapele ya Oturo me la o na monte Chico y orera Mueke moneke pausia O na mwinele ya Ocastarelia No chapele ya Mueke moneke pausia Mueke moneke pausia Mueke moneke pausia Gracias.